...dedicado para Mr. Vato TV, aquí nace, aquí se hace un éxito con la nueva cumbia de mi tierra. Con esta etapa, Mr. Vato TV, Mr. Vato TV. Vamos a saludar a mi banda de libres, a la banda de Zafadito Santa. Con esta etapa, Mr. Vato TV, Mr. Vato TV, Mr. Vato TV, Mr. Vato TV, Mr. Vato TV. Sonido famoso, ya va a tocar, familia poderosa, ya va a tocar. ¡Vuelva! 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 Sin sabor, este nace para patos en la rampa. Llegó ese gozo que es la vez, para la Rayacee Killer, Kelly Yato. Y el poder, para la Rayacee Killer, el de Tri, todos los famosos, a dos, a dos, a dos, a dos. ¡Sabor! PAN FAN 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 FISI HAY RAGEA LAS QUITERAS A CAGEP Y PA CHOPACHECO Y LLOS Y LLOS Y YO CONSEDIPOLAS Y EL GUATO ARNANTO! EL BOCHOS ELA MANCHEDITO Y EL PANOLO AL ESQUILO! BRITAN PARA EMPRE YO MAKE PACI EL TIS SIEMPRE SON DO SON SOYA PECAYO PAPIRIE PARA TACHA DUDOS MENTE SOLAS Y PARA RITA Y ASI SIEMPRE CON PAPA Echale sabor a que chulo crema, que chula rola Y lo decís para mi Vicky, hermosa Vivi, los desconocidos del sabor Pero que se motive la banda, porque digan lo que digan Hable lo que hable, publique lo que publique Ladre, ladre a perras, porque lleno, pa, pa Con el grito, el grito de guerra No pa' delante, no pa' atrás, dormido famoso ya va a tocar La vida poderosa ya va a fijar Fuerza, fuerza, fuerza Sabo, Mister Bato Mister Bato, Mister Bato Pepe Y ese poderosísimo, el más poderoso Mister Bato, debe Mister Bato, debe Echale campeón, échale campeón Echale campeón, échale campeón, échale campeón Moso pozo, es a mano de guerra El pozo, 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 es como la guerra, guerra, guerra Es famoso pozo, es famoso pozo Súper sin el grito Vuelves, 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 vuelves No han estado resolvido antes, es como la cacalota Y sabe el pano y el celano, parito, el lucha, taco y el medina Siempre con el traficante, el más poderoso sabor Todos los pasos, los pasos junio Hoy en su terreno Que se le brota a Héctor Se le brota a Héctor Pero que se motivan los patos Los patos de la Roma Los patos de la Roma Los champajos locos Los champajos locos Los, 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 los Y ahora sí Que se motive Al estilo Y como se motiva Toda, toda, toda Toda la mano Con la mano arriba Si eres poderoso Con la mano arriba Si eres poderoso Un saludo para Jaime De falta de su tío Víctor Rodríguez Para Jaime Valdés De su tío Víctor Los chamajos locos Cada tiempo que llegamos muy secando los chamajos locos Siempre reposamos Dice que más ocho Es así Estamos El nuevo Punta Dice que yo Che a la paz Es chile Es chile Y Siempre Siempre Con Pan 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 El más poderoso Échale sabor Qué bonito vale el Ferrari Qué bello es Ferrari Que bebe ese Ferrari Y los mozos Y los mozos 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 A favor Míralo, míralo Que baile Que goce Que baile Los mozos Los mozos Son mozos 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 Echala papá Pero besamos Tiene los mozos Con el grito El grito de guerra Al estilo Mozos 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 Mister Rubato Debe Mister Rubato Debe El que todas quisieran El que todas quisieran Pero yo me lo inventé Y siguen medrando malditas perras Suéltala Suéltala papa Espero que se mantenga mala Y yo pa delante Y yo pa atrás Salve Los mozos Y abasto Familias poderosas Y abanica Huepa Huepa Pal, 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 pal Y bueno, como a ver qué bonito pasito, ¿eh? Te rifaste, te rifaste Te rifaste Se va la coja hoy de Magachita Papi Rey Híjole, te gané, te gané Híjole El DJ es